Grimaldo Román Mendoza Grimaldo Román Mendoza Grimaldo Román Mendoza nadie se queda sin trabajar yo siempre hacíamos sombrero trabajamos marido y mujer trabajamos juntos haciendo sombreros casi me dedico todo el día al trabajo yo no tengo horario pero ya trabajo a veces desde tempranas horas hasta tarde mi miel es de acuerdo al medio tiene su olor es escotizado en la bancae en otros sitios escotizados tiene un buen este buen buen azúcar tiene que otras mieles a nosotros nos ha dado nada como se llama cuy chancho y plantas frutales paltas nos ha beneficiado a toda mi familia y a todo el pueblo de vacancia ha beneficiado y